El presidente de la Cámara Baja del Parlamento ruso, Sergei Naryshkin, publicó una carta abierta a la presidenta de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, APCE, a Nebra Seur, sobre la crisis ucraniana y el papel de la APCE en ella. El 10 de abril de 2014 la APCE introdujo sanciones contra la delegación de parlamentarios rusos como protesta de la Asamblea contra el referéndum en Crimea y la reintegración de la península en Rusia. Las sanciones suponen la suspensión del derecho a votar durante el año 12.014, lo que en efecto significa la imposibilidad de participar en cualquier actividad de la APCE. El presidente de la Duma Estatal rusa y uno de los miembros de la delegación de Rusia, Sergei Naryshkin, ha proclamado que la delegación de su país volvería al trabajo en la APCE solo en caso de que se restablezca por completo el derecho a votar y a participar plenamente en las sesiones del organismo. El 28 de mayo de 2014 Sergei Naryshkin publicó una carta abierta a la actual presidenta de la APCE, a Nebra Seur. Las causas de la crisis en su carta, el parlamentario ruso expresa su seguridad en los principios de la Asamblea como un organismo dedicado al diálogo y a la búsqueda de compromisos, pero señala que las naciones europeas han llegado a un momento definitivo. No es Rusia la causa de las múltiples violaciones de los derechos humanos en Ucrania, sino la denominada eurointegración organizada de manera muy torpe, afirma Naryshkin. Los errores en la política de integración ayudaron a los radicales quienes llaman de manera abierta a la segregación y al nazismo a llegar al poder. No nos gusta una integración así, ni la grosera campaña antirrusa instigada desde el exterior. La delegación rusa trató de explicar su posición, pero la APCE decidió evitar completamente los argumentos de Rusia y violar los principios del parlamentarismo imponiendo sanciones contra los representantes de una nación soberana y eliminando cualquier opinión alternativa sobre la crisis, indica Naryshkin. Los problemas actuales Sergei Naryshkin también llama la atención sobre la violación de los derechos de los periodistas en Ucrania. Ese país prohíbe la entrada a los periodistas rusos y persigue a los que ya están cubriendo el conflicto, pero este tema no se discute en las sesiones de APCE, afirma el parlamentario ruso. Los medios de comunicación europeos siguen con la histeria antirrusa. ¿A quién quieren asustar y para qué lo hacen? ¿Es posible que quieran crear nuevos focos de conflicto en el continente? Coma dice el parlamentario ruso. Naryshkin compara el Maidan de Kiev con la primavera árabe coma una serie de revoluciones en los países árabes en los años 2010-2013. Hay que ser sordo y ciego para no ver las similitudes, proclama Naryshkin y pregunta, ¿cuántos sitios europeos más serán elegidos como escenario para sabotajes ideológicos por parte de fuerzas exteriores? No intensifiquen las tensiones en la frontera de la Unión Europea. Son juegos peligrosos, advierte Naryshkin y llama a la APCE a empezar un diálogo real en lugar de operar solo basándose en los hechos que le resultan cómodos y en la desinformación. El gobierno ucraniano permite a los sucesores ideológicos del nazismo marchar por las calles. Utilizar armas y explosivos se ha convertido en una norma en Ucrania. ¿Comprende usted bien qué significa esto? Coma pregunta Naryshkin y añade, pero a pesar de todos los errores cometidos hay una oportunidad de restablecer la paz en Ucrania. No podemos perderla. Pero repito, no es posible alcanzar la paz en Ucrania sin Rusia.